Y desde el set de rodaje pleno, set de filmación, nos interrumpimos aquí la filmación para conversar con Luis Carlos Hueco. Cuéntanos un poquito, vuelve a la vida esta película en la que trabajas con tu hermano y además una historia muy personal. ¿Por qué deciden contar esta historia y llevarla al cine? Bueno, decidimos contarla porque es una película que es muy inspiracional, yo creo que va a motivar a mucha gente a superar obstáculos, trata sobre este pedacito de nuestras vidas que superamos, gracias a Dios, una enfermedad muy grave y bueno, gracias al apoyo de toda la familia y amigos, puedo estar aquí contándolo. Y Luis Carlos, bueno, viene la vara muy alta por parte de los dos, porque el ojo de todos los cinéfilos venezolanos está puesto sobre ustedes después de Paquete y después de Papita Manito Stone. ¿Ese factor te ha intimidado un poco a la hora de empezar a rodar esta película? No, yo creo que, bueno, esta es una película muy diferente a Papita y muy diferente a Paquete, creo que la conexión ahorita que tenemos mi hermano y yo y la manera como la estamos haciendo y la manera como la estamos gozando, yo creo que es lo más importante. Queremos que la película salga excelente y que la gente la disfrute, pues creo que es nuestro objetivo. Cuéntanos un poquito del elenco, sabemos que, bueno, tienes a Crisuel Caraval, que está haciendo su primera película, pero también tienes un elenco juvenil de gente que viene de teatro, de televisión. ¿Cómo fue armar este elenco? Bueno, este, tuvimos, fui a muchas obras de teatro, vi muchas series juveniles de televisión y así salió cada uno al casting y bueno, lo llamamos y quedaron los que son, pues. Pero estamos súper felices del casting. Ok, ¿y cuánto tiempo les queda de rodaje y cuándo puede el público esperar que llegue y vuelva la vida a los cines? Bueno, estamos, la película se divide en dos partes, estamos haciendo la primera parte que es en Venezuela y después vamos a ir a Washington, yo creo que estará lista para el 2017 o 2018, verdad que esto lleva, lleva mucho tiempo, pues. Y bueno, pregunta obligada, porque además, si no la hago los fanáticos de Cine y de Papita Manitostón, creo que nos linchan. ¿Cómo va el proceso de Papita número 2? Ya empezamos, vamos a empezar preproducción agosto, septiembre y rodaje octubre y noviembre, vamos a estar en Caracas y en Valencia, si Dios quiere. Bueno, o sea que dos películas se van a rodar este año de los hermanos. Exactamente, si Dios quiere. Por último, hazle una invitación a la gente que está pendiente del rodaje de Vuelve a la Vida, para que estén pendientes y que vayan una vez que se estrene la película. Bueno, público querido, quisiera invitarlos a ver Papita Manitostón 2 y Vuelve a la Vida 1 a todos los cines de Venezuela, cuando salga, nos vemos en el cine. Y seguimos desde el set de la película Vuelve a la Vida y ahora vamos a conversar con su protagonista, José Ramón Barreto, que está muy cómodo. ¿Cómo estás, José Ramón? Bien, bien, chévere, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué tal participar en esta película? Los hermanos Book vienen con la vara súper alta, después de dos películas súper exitosas y ahora con esta nueva película, que es un cambio para ellos, pero que toda Venezuela está esperando. Sí, tiene mucha desesencia también, cosa que me ha costado un poco porque ellos manejan un humor bien particular y en principio la película tiene más bien una doble cara con la comedia, porque entra con el drama en parte la película y es hacia donde me he identificado todo este tiempo y ahora tocar un poco con la comedia y ese humor tan particular que tienen los hermanos Book. Ha sido no difícil de entrar porque la verdad todo ha fluido súper bien, pero sí ha sido algo distinto para mí y eso como anécdota y como crecimiento es lo que absorbo de la película, pero muy contento. Tengo altas expectativas con la película, no solo porque son ellos que tienen ya, son los más taquilleros en Venezuela, queremos lograr con esta película no que solo sea la más taquillera, sino que sea también la más premiada aquí en Venezuela, afuera y creo que esa es la meta, el norte. Ojalá que así sea y cuéntanos un poquito, adelántanos de tu personaje, bueno, aquí te vemos en una situación un poco, explícanos por qué estás en esta cama. No, bueno, si te digo por qué estoy aquí, bueno, contamos la película, pero bueno, voy a pasar mucho tiempo aquí, voy a pasar mucho tiempo en una habitación seguramente muy parecida a esta durante la película porque el personaje sufre una enfermedad bien particular, bien grave. Yo en este caso interpreto a Ricardo, que es Luis Carlos, el director. Y bueno, tienes una madre muy particular en esta película, Crisol Caraval, ¿cómo ha sido trabajar con ella? Que además también es su primera película. Soy un padre bellísimo también, está aquí un padre guapísimo que tengo, José Roberto, mi hermano, Alan, no, con Crisol. No la conocía, no había tenido la oportunidad de trabajar con ella, pero para mí fue un descubrimiento Crisol porque la verdad que mujer tan simpática, tan llena de vida, ella es muy buena, vivir con todo el equipo, todo lo hace también mucho más fácil, excelente actriz, excelente compañera. Perfecto, de verdad que como madre, increíble. Gracias a eso me han tocado buenas madres en novelas y ahora en películas, no me puedo quejar. Y ahora por último, cuéntanos qué elementos crees tú que tiene Vuelve a la Vida que va a hacer que el público quiera ir a ver la película en la sala. Personalmente, el que sea una, a mí me gustan mucho las películas que están basadas en hechos reales. Esto es un hecho real, es un hecho único en la historia, es venezolano de paso, lo que le pasó a estas dos personas, a Luis Carlos y a Alfredo Hook, es algo que no se había visto y se vio aquí en Venezuela, sumado con un toque de comedia y un toque popular venezolano típico de nosotros, nuestro humor y creo que esa es la unión perfecta para tener la mejor película de Venezuela. De esta manera llegamos al final de nuestro programa especial Detrás de Cámaras de la película venezolana Vuelve a la Vida. Les dejo nuestras redes sociales, arroba cdcinepiso.gb en Twitter y en Instagram y también mis redes personales, arroba mrroik, para que nos comenten todos los detalles de lo que les pareció la filmación de esta película. Yo soy Jorge Roik y los espero la semana que viene con un nuevo programa de C de Cine.